Muchas gracias. Bueno, estoy en el centro de Montevideo, me vine al colegio Life School y ya voy a saludar a Ana Inés, su directora, para que nos cuente sobre una jornada muy especial que están organizando. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Gracias por estar hoy aquí. Y bueno, queremos contarles, sí, que el 16 de mayo nuestro colegio va a estar haciendo un encuentro que se llama Abriendo Caminos a los Nuevos Desafíos de la Educación. La idea es poder juntar a toda la comunidad educativa, ya sea del ámbito público como privado, para atender redes y bueno, seguir actualizándonos y perfeccionándonos desde lo profesional y desde lo personal también. Estamos, nuestro país está en medio de una transformación educativa y una transformación curricular y bueno, nos parece que a la educación la hacemos todos y está bueno poder juntarnos esto, encontrarnos para poder actualizarnos. ¿Quiénes van a ser los encargados de dar las charlas y los expositores? Bien, tenemos destacados expositores en nuestro país. Está Fabián Roizen, quien coordina la unidad de gestión de centros educativos en el marco de las políticas educativas de la ANEP y la doctora también Verónica Zorrilla, que ella coordina los equipos de dirección educativa en la ANEP también. Y ellos van a estar dándonos aspectos sobre la transformación curricular, sobre todo en el área de gestión y bueno, algunas innovaciones como se han hecho en los centros María Espínola. Y después tenemos por otra área a María Emilia Irazaban, que es experta en seguridad, consultora internacional, que va a estar hablando justamente de ese tema, lo que es la ciberseguridad, tanto en niños, en adultos y en docentes, porque todos somos parte de ese proceso y bueno, cómo enfrentarlo. Esta transformación lleva implícito también un cambio en la incorporación de muchas más tecnologías, de STEM, de distintas pedagogías y bueno, como docentes tenemos que estar preparados para. ¿Quiénes se pueden anotar a la charla? ¿Qué tipo de público apuntan? La charla, como te decía, es abierta, es sin costo, apunta a todo el público docente, educadores en general, tanto de nivel inicial, como primaria, como secundaria, y es en la sala Hugo Balson, el auditorio del Sodre, y lo único que requiere es inscripción previa. ¿Dónde se pueden inscribir? Para inscribirse, lo ideal es mandar un mail al colegio, al mail dirección arrobalife.edu.uy y les enviamos el link. Muy bien, bueno Ana Inés, que sea un éxito, felicitaciones por la iniciativa y nos estamos viendo. Muchas gracias, esperemos que esta sea la primera de muchos, que se sumen muchos educadores a acompañarnos, y bueno, que nosotros vamos a hacer muchos eventos más, y si no, también en otras instituciones, y sigamos formando esta comunidad educativa que es tan necesaria. Gracias. Bueno, cerramos desde acá, desde Life School, volvemos con ustedes.